Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Miguel Suárez Gómez. Antes que nada, dar gracias a Dios que todavía tengo, o que nos da la oportunidad de convivir con todos los amigos, lo que nos gusta. Nací en 1952, tengo actualmente 70 años, y pues me presta Dios la vida para todavía convivir con todos los seres humanos, buenos seres humanos con los que me encuentro.